Sí, es lamentable, pero también es por una cuestión que antes había... estaban las comisarías de las mujeres donde se interiorizaban más sobre el tema. Yo creo que vienen por esas cuestiones, por ese lado. O sea que la gente se está enterando, denuncia más, se informa más. Se informa más, sabe que existe un lugar donde se trata la temática, sabe que puede acercarse a cualquier comisaría de la mujer donde la van a derivar, la van a atender como corresponde, que se van a interesar justamente... le van a dar la herramienta que ella necesita para salir de ese círculo de violencia. Eliana, desde que están acá, que bueno, la verdad que vemos que están mucho mejor, ¿la gente se acerca en salto? Sí, se han acercado mucha gente, se han acercado hombres, mujeres, familias, a hacer consultas, a erradicar la denuncia, a hacer derivados, o solamente a estar acá charlando con nosotros, como no tenemos equipo de interseminario, que es lo que tiene que tener una comisaría de la mujer, todo pasa por los efectivos policiales. A mí y por los subalternos que tengo. La gente viene a preguntar ante un caso, a lo mejor de violencia, o a lo mejor la posible solución. Exactamente, sí, de todos los tipos de violencia vienen a consultar. Hay muchos tipos de violencia, hay muchas situaciones de violencia, y no violentos tampoco. No tiene que llegar a una situación de violencia. A lo mejor se quiere separar y quiere terminar bien las cosas. Nosotros los asesoramos, los derivamos, y tratamos de que todo llegue bien a su fin. Está muy bien. Estadísticamente, no sé si se puede dar la información, pero ¿ha subido o está igual? Desde el 10 de abril del 2014, que inauguramos la comisaría, se ha mantenido un poco lo que es denuncias. Al principio era muy poco y ahora ya se ha mantenido, más o menos a mediados del año pasado, y lo que va del año se ha mantenido la estadística de esta comisaría. Siempre decimos, no hay que llegar al golpe, a veces una agresión verbal, un gesto, también es agresión. Por supuesto, esa agresión, que no te dejen salir a trabajar, que vos no tengas un ingreso propio económico, que no te dejen salir a charlar con el vecino, es una situación de violencia. Sí, sí, hay muchas. Bueno, y eso está bueno, que a lo mejor charlando se puede encontrar una solución. Sí, por supuesto, acá la vamos a escuchar, vamos a tratar de que esa mujer pueda salir de su situación de violencia, darle todos los recursos, derivarla a todos los centros o los elementos que están para que ella pueda salir. Exactamente. Bueno, ¿querés decirnos la dirección, horario? Estamos 24 horas. Eso es importante. 24 horas estamos. Hay efectivos 24 horas del día, los 365 días del año, y estamos en Cerrito y Las Heras. ¿Algún número de teléfono? 42, 54, 29 es el número de la comisaría de la mujer. Y emergencias al 101. Siempre nos manejamos con la otra comisaría ante cualquier eventualidad de emergencia, una desobediencia, que las mujeres cuando tienen medida cautelar vigente, llaman al 101. Perfecto. Bueno, nosotros te agradecemos como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. No, 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 no ¡Gracias!